El Parlamento Europeo ratificó la primera ley mundial para regular el uso de la inteligencia artificial, eso sí, en continente europeo. Se trata de un paso esencial antes de su aprobación definitiva. La normativa, que lleva cinco años de negociaciones, pretende equilibrar el enorme potencial de esta nueva tecnología con sus posibles riesgos al tiempo que fomentar su desarrollo en diversos sectores. El nuevo marco podría servir de precedente para los países que luchan por controlar el rápido avance de la inteligencia artificial. Está previsto que la Unión Europea la apruebe definitivamente en las próximas semanas, aunque no será hasta 2026 cuando entre en vigor. Lo decíamos, el Parlamento Europeo da luz verde a esa ley pionera para regular la inteligencia artificial, un tema que analizaremos en Frankfurt con nuestro colega José David Navarro. José, ¿cuáles son los principales puntos que incluye esta ley? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, uno de los puntos más importantes es que para los sistemas que impliquen mayor riesgo para la ciudadanía, esta ley obliga que antes las empresas presenten un análisis de riesgo, un análisis del impacto que va a tener en la ciudadanía. Otro de los puntos más importantes es que esta ley prohíbe, por ejemplo, utilizar sistemas de inteligencia artificial para el reconocimiento facial y vigilar a los ciudadanos, a menos Juliana de que haya de por medio una autorización judicial. Además, en este proyecto de ley se incluye el proyecto de creación de una agencia europea de inteligencia artificial que sería Juliana la que sería la encargada de aplicar las multas que pueden ir desde el 1,5% de la facturación global de la empresa que infrinja las normas hasta el 7% de la facturación. Las autoridades europeas hablan de una ley que es equilibrada entre la protección de los ciudadanos y el permitir el desarrollo y la competencia de las empresas, pero ya han salido voces críticas. De hecho, uno de los parlamentarios que ha impulsado esta ley reconocía, Juliana, que ha sido uno de los proyectos de ley que más presión ha recibido por parte de los lobbies, aunque según decía el parlamentario rumano Tudoroche, se ha podido resistir la presión de los lobbies. O sea, y es que esa presión no es de menospreciar y es que tenemos en cuenta que los líderes indiscutibles en este campo son dos empresas estadounidenses, OpenAI y Google. ¿Qué empresas europeas destacan en el campo de la inteligencia artificial y se benefician de esta ley, por ejemplo? Sí, Juliana, hay una empresa alemana que destaca que se llama Aleph Alpha y después está otra empresa de Francia que es Mistral. Estas dos empresas son las que son la esperanza por parte de los europeos para intentar competir, les digo, intentar, porque la brecha a nivel de financiamiento con gigantes como Microsoft y el chat GPT o como, por ejemplo, Google y Gemini son abismales. No solo, Juliana, en la parte financiera, también en su capacidad comercial. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el modelo de inteligencia artificial que desarrolle Google es probablemente el que después se utilice en el buscador o, por ejemplo, los móviles Android. Así que Europa tiene una gran desventaja, pero evidentemente tienen que intentarlo. Por lo menos ahora tiene una ley pionera en la materia. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis.